Así que nosotros hemos venido a correr, bueno, hemos dicho, vamos a ver pues lo que nos han contado los apóstoles, vamos a ver, y corrimos, nos despedimos de nuestra religión antigua, nuestras formas antiguas de creer, o nuestro cristianismo ha viejado, hemos corrido y hemos encontrado, estos son los cristianos, y habéis encontrado el milagro en María José y el niño acostado en el pesebre, y se maravillaron, eso es todo. El cristiano, que ha sido pastor, ha vigilado en la noche, ha tenido los ojos abiertos, ha recibido el anuncio del ángel, y ha sabido descubrir a Dios en un niño pequeño acostado en un pesebre, es un hombre que está botado y entregado para siempre a maravillarse. Todo es maravilla. Que vuele un pajarillo es maravilla para el cristiano, para el tonto, no. Que nazca una flor es una maravilla para un cristiano, para un sabio, no. Que un niño sonría y se espeje en sus ojos las estrellas del cielo, es una maravilla para un cristiano, para el físico, no. Y así sucesivamente, todo es una maravilla. Así que llegaron y se maravillaron, ya está. O sea que quedaron perplejos, pasmados, esa es la postura del cristiano. Y la gente no quiere pasmarse, todo lo contrario. Bueno, entonces, sí, es cierto, ya estamos acostumbrados, no, no. La capacidad de maravillarse es la capacidad del cristiano. Están sucediendo milagros continuamente. Están floreciendo milagros entre nosotros. Lo que pasa es que hemos de tener los ojos abiertos. Así que el cristiano está aquí retratado. Presuroso se dijo. Bueno, ha llegado un misionero y nos ha hablado, un apóstol, como San Lucas. Bueno, pues, vamos a ver si es verdad lo que nos cuenta este señor. Se ponen en marcha, corren y encuentran. Y encuentran a Dios hecho niño. A partir de este momento, la vida es una maravilla. O sea que un niño es Dios. Dios es niño. Esto tan grande que esperamos es niño, sí señor. Un niño, que justamente porque es niño, te quita el miedo de forma definitiva. Y ya hemos dicho que como este día es el día de hoy, el día que hoy empieza y ya no termina sino en la eternidad, aquí dentro está incluida, en el hoy que he borrado ya, la escatología. Esta es nuestra vida. Y por tanto, en cada momento de la vida, y sobre todo en el último momento de la vida, cuando toda la vida se pone de pie y se densifica increíblemente, que se llama el momento de morir, es la tarde de este día, entonces justamente es cuando el hombre dice, vamos a ver, vamos a ver ya, pero este niño que nos nació, ahora estará en la eternidad. Y encontrarás, te dice San Lucas, si incluso en el último instante, en la tarde de tu vida, puesta de pie toda tu vida en un instante, sabes decir, vamos a ver, y en vez de arrugarte de ahí la muerte, Jesús te dice, no, no, yo quiero ver lo que hay detrás. Ábrete, y vas a ver, entonces encontrarás. Y encontrarás a María y a José, y al niño en el pesebre, y te maravillarás de lo que sucederá. ¿Y qué sucederá? Y aquí cuenta San Lucas la maravilla. Ya no la he puesto, ya no me cabe en la pizarra. ¡Qué maravilla es! Y en aquel instante, cuando el ángel acabó de aparecer, y empezaron a caminar los pastores, se abrió el cielo de par en par, fíjense cómo es la tarde de este día de hoy, que celebramos. La tarde de cada uno de nosotros, que estamos en el hoy de la vida. Se abrió el cielo de par en par, y una muchedumbre de ángeles bajó del cielo, y llenó de canciones la noche. Fíjate qué mundo nos presenta. O sea, que el atardecer de tu vida se llenará de ángeles y de canciones. Eso no lo sabes todavía, pero a ello vas. O sea, que en vez de asustarte, a ver cómo será la muerte, esta es la muerte. La tarde del día, cuando el ángel se retire, a la vez te ha anunciado que Dios te ha nacido en el corazón, y estás a punto de entrar en él, de descubrirle, la noche se rasga, el cielo se cae sobre la tierra, y una muchedumbre interminable de ángeles, se ponen a cantar. ¿Y qué cantan? Esto sí que es intencional. Vamos a ver, siempre hay que preguntar, ¿no? Como hemos visto antes. El ángel les dice, os voy a contar una gran noticia. Y tú dices, claro, que Jesús ha nacido. Pero, ¿cómo se la cuenta? Esto no importa. ¿Cómo se lo dirá? Jesús ha nacido, ¡hala! ¿Usted ha nacido? Y se va. No. No tengáis miedo, es una gran noticia. Jesús ha nacido, pero es un niño pequeño y en un pesebre. Este es Dios. Así se lo ha dicho. Pues ahora igual, ese día de hoy, que nació con el nacimiento de Cristo y con mi nacimiento, es todo un día, en el que voy caminando y descubriendo a Dios continuamente en las cosas pequeñas y, por tanto, voy de maravilla en maravilla y de despertar en despertar y me pregunto, bueno, pero cuando me abra del todo y despierto del todo, a lo mejor me viene un fantasma y sigue San Lucas. No. El final del día de hoy, el final del anuncio del ángel es que el cielo se abre, o sea, que el día de hoy entra en la eternidad, el cielo se abre, la noche se llena de angelitos cantando, cantando, fíjate, lo que te espera. Por tanto, el atardecer de tu vida es un cielo que se abre y caen ángeles y se ponen a cantar. Y ahora preguntamos, ¿y qué cantan? Bueno, pues como has sido idiota, te condenas, guapo. Por ejemplo, pueden cantar eso, ¿no? Tú como tienes la cara deforme, no te queremos arriba. Es lo que cantan. Y San Lucas, seguramente recogiendo un cantar que debía cantar la iglesia primitiva en la liturgia sobre el año 70, es muy posible, escribe una cosa curiosísima, que es un tríptico, o sea, esto lo que he pintado ya es tríptico. San Lucas, como es trinitario, pues pone tríptico. ¿Habrá bien otro tríptico? Notar, la pongo en griego, no para alardear, sino para que se note. Gloria, esto es todo una línea, esto ha de ir, gloria a Dios, que no interesa mucho ahora, porque el doxa siempre es a Dios, en el cielo. Esto sí, esto es el número uno. Segundo, ahora, en la tierra, ya junta las dos cosas, esto es el momento de la muerte, como veis, el cielo y la tierra se están besando, el día, ya se introduce en el día definitivo. En la tierra, paz, paz, en romano, en griego es eirene, irini, que dicen hoy, y después, y a los hombres, está pensadísimo esto, a los hombres, ¿qué les da a los hombres? Eudoquía. Esto es una traducción muy difícil, eudoquén significa buen parecer, buena estimación, pero lo explicaré enseguida. Tres puntos, otra vez la trilogía. Vamos a ver, apenas los pastores han recibido el mensaje y han decidido que van a caminar y empiezan ya a trotar corriendo hacia el milagro y hacia el acto de fe que tendrán que hacer, puesto que Dios se les presentará en forma de inválido, de tapeínos, de humilde, de un niño en pesebre y en pañales. Una vez que ha pasado esto, cuando estás decidido ya y dices, pues sí, voy, voy a caminar, incluso la última tarde de tu vida, voy a caminar, a ver qué pasa, y vas a acabar de despertar hacia la última maravilla. ¿Qué es lo que sucede? En aquel momento se rasga el cielo, empiezan a caer ángeles y cantan tres cosas. A ver qué cantan. Primero, gloria a Dios, o sea, doxa, en hebreo es kabot, es muy propia esta palabra, kabot significa, es una atribución propia de Dios, la gloria de Dios es Dios, Isaías vio la gloria, significa vio la presencia de Dios, bueno, bueno, pues presencia de Dios, cántalos acá, presencia de Dios, Dios está aquí, claro, ha juntado las dos cosas, acaba de contar el ángel que Dios ha nacido en el día de hoy en forma de niño, y al final de este día este niño te ha empujado y te dice, Dios, el definitivo, el final, Dios está aquí. O sea, que el día que empieza con el nacimiento de Cristo termina con el encuentro con Dios en la eternidad. Dios está aquí, en el cielo, la gloria de Dios. Este día, además, ha empezado a sembrar en la tierra la paz. Aquí hay una intención increíble de San Lucas que hace temblar y es, fijaros cómo ha empezado. Todo el cuadro empieza con una situación cronológica, el tiempo, que es el tiempo de Augusto con la Pax Augusta. Reinaba en el mundo la paz, todo el imperio romano era el mundo entero conocido, claro está, y gobernaba Roma y en paz. Y Lucas dice, de la paz de este, ríete, la paz está allí. Fíjense. Y este gobierna en Roma, pero la paz nace en Belén. Hay dos contraposiciones. El César es el hombre de la paz. No, el príncipe de la paz es este pequeño. Segundo, el centro de la paz mundial es Roma. No, el centro de la paz es Belén. Fíjense que desplazamiento y con qué elegancia sin protestar de Roma lo hace, ¿verdad? La paz en la tierra nace en Belén, no en Roma y con Augusto. No en Roma y con Augusto. Así que, los ángeles dicen, Dios en el cielo. Así que, tú vas al encuentro que te anuncia el ángel, pues, se rasgan los cielos y el día de hoy tuyo termina en Dios en el cielo. Ese paso tuyo por la tierra y el nacimiento de Jesús, que es tu nacimiento, es paz en la tierra. Irini, la Irene, la paz. Y para los hombres en esta tierra, Eudoquía. Eudoquía significa, pues, la traducción mejor sería el favor de Dios. O sea, los hombres en la tierra, es un sustantivo, ¿eh? Porque en castellano dicen, gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que ama el Señor o de buena voluntad. Aquí se nota que hay una traducción difícil. Porque Eudoquía es intraducible. Si queremos hacer una violencia al idioma, diríamos, aquí está Dios, el cielo es de Dios y tú entras en el cielo. Segundo, tu paso por la tierra ha sembrado semillas de paz. En la tierra ha nacido ya el cogollo de la paz con la Navidad y cada hombre que pasa en Navidad es una paz que nace. Y los hombres tienen un sustantivo que les define. Eudoquía. Son amigos de Dios. A partir de hoy el hombre y Dios son amigos. Se puede decir mejor qué canción con tres palabras. Tú vas por la vida y el día de hoy tan denso de cosas nació hace dos mil años este día en la Navidad tan denso de cosas para ti han sido tus ochenta años has sido como los pastores buscando. ¿Es verdad que has buscado? Pues si has buscado como cada día buscas cuando llegue el último día y la última tarde seguirás buscando. Acabarás de abrirte los ojos acabarás de despertar vivir es despertar acabarás de maravillarte y este maravilla te traerá una insospechada un insospechado milagro. El cielo se abrirá claro la tierra y el cielo se besan ya en el horizonte donde tú ya cabalgas entonces y sucederá que verás que por primera vez el cielo es de Dios evidentemente en la tierra crece cada vez más la paz desde el Mesías y desde que tú has pasado y además sucede otra cosa que mientras el cielo lugar de Dios y tierra lugar de paz se están abriendo los dos en una canción de ángeles los hombres van descubriendo una realidad los hombres son eudoquía están bien vistos por Dios son amigos de Dios. bueno pues queridos amigos esta es la Navidad contada por San Lucas por aquí si no